Ginoteganos, emprendedores, productores, empresarios, intelectuales, amigos y familiares, pueblo en general. Juan Ramón Huerta, ginotegano de raíz, enamorado de su pueblo y de su gente, los invita a asistir a la presentación de nuestro sitio web, Nuevas Miradas, Historias Humanas Sin Filtro, el día 16 de diciembre de este año a las 6 de la tarde en el Club Infantil de esta ciudad. Nuevas Miradas es un medio con una nueva oferta periodística y donde usted, empresario, productor e intelectual, se identificará con cada uno de los contenidos que aquí se publican. Los invito a que nos acompañen también a ser testigos de una nueva alianza entre los niños, niñas y adolescentes comunicadores de Tuktan Sirpi y Nuevas Miradas. Los espero el 16 de diciembre a las 6 de la tarde en el Club Infantil de Ginotega.